Gracias a internet ahora las clases son más divertidas. Mi papá siempre me ha dicho que es mejor trabajar en la sombra que en el sol. Es hora de estudiar matemáticas. El computador suma agilidad al proceso educativo de la escuela José Ignacio Botero en la vereda La Paz del Santuario Antioquia. Con respecto a las aplicaciones y a las páginas que visitamos, pues cuando eso se da, tratamos de darle una orientación muy pedagógica. La conectividad que llegó con el programa Centros Digitales cambió la forma de hacer las tareas y de paso la visión de mundo. A mí el internet aporta porque yo a veces en la casa veo videos así como de maquillaje, siempre que hay un partido yo me lo veo con mi papá, sea del equipo. Y yo pues trato de aprender así fútbol, a veces cuando el profesor no se entrena. Profesores y estudiantes abrazan el desarrollo tecnológico. Nos posibilita a nosotros acceder y tener como igualdad de condiciones con todo el resto del país. Internet social. La vida escolar cambió con la llegada de las nuevas tecnologías. Internet social. 500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.